Cámara de los Inocentes Que algo malo va a pasar Vale, hay que hacer algún dibujo aquí No, hay que mantenerlo pulsado Es que siempre le doy una vez Siempre le doy una vez Y tengo que mantenerlo pulsado ¿Por qué sigilo? ¿Por qué sigilo? No lo entiendo Vale, he memorizado Dibuja el sigilo de los pecadores Ah, vale, mía, que bueno Vale, espera Vale, ya Eh, tío, lo he dibujado bien, eh A mí no me jodas What? Ah, igual aquí, joder Vale Vale Y... Ah, no entiendo ¿Dónde hay que dibujar eso? Hay que dibujarlo aquí Ah... 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 No... Ah... Ah... What? ¿No hay que dibujar esto? No entiendo Ah... 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 Creo que me ha pasado Vaya, hombre No lo entiendo Tengo que buscar Ah... Ah... Amigo, que solo puedo memorizar uno, que es distinto Vale, vale, vale Vamos a ver este Vamos a ver este A ver este Vaya, que lo siento A ver este Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Tiene que haber truco, tiene que haber truco fijo, porque si no, no lo entiendo. No lo entiendo, que hay que hacer entonces, pop, 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 pero no entiendo. ¡Joder, que hay más, chaval! Ah, qué bien. Hay como tres, hay como seis, vale. Uno de ellos tendrá que ser supuestamente el que hay que poner, el que habrá que dibujar igual aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver... Este no va a ser seguro. Pues hijo, no sé. Vamos a ver. ¿Por qué no creo que hay que dibujarlo aquí, no? No, no veo. ¿Por qué no creo que hay que dibujarlo aquí? ¿Por qué no creo que hay que dibujarlo aquí? ¿Por qué no creo que hay que dibujarlo aquí? No, no. ¿Por qué no creo que hay que dibujarlo aquí? No puedo creerlo. No me confío. No me confío. No me confío. No me confío en este lugar. No me confío en ti. En este lugar, no me confío en mí mismo. No me confío en ti. ¿Se va a pagar la torcha? Ah, no. Vamos a subir a ver lo que hay. ¡Coño! No me confío en ti. ¡Coño! ¡Coño! No me confío en ti. Perdón. Y todos los lamentan. Los okubos prenden en ti la llama del deseo y se aprovecha de tu distracción para mutilar tu cuerpo. He visto a sus víctimas ciegas vagar hacia la locura en el bosque flotante. Cuerpos mordidos y despedazados. Fluyen con la sangre de la cueva de la depravación. Que su E2 sirva de advertencia. Esa suena a su fútbol. No me confío en ti el deseo en el bosque. No me confío en ti. No me confío en ti. No me confío en ti. Y no me confío en ti el fondo. Lo que estaba en ti. También lo escondo en ti. Esa suena a su fútbol. Toda la muerte y la sufrimiento, Inishib visitó a nuestras vidas, y Inishib los trae a todos. Mira, ya estoy más cerca de ese. Sin embargo, antes de su rival, todo era diferente. ¿Qué más podemos hacer para cambiarlo? A ver, ¿qué es esto? Hermoso, donde no haya... Cuadro examinado, qué bien. Hay que examinar más. No sé si me va a ver, eh. Un cuadrado. Ah, pues no, no son cuadrado. Es que maté. ¿Qué más? No me... Vale. Igual pasa algo, pero no. A ver, mientras me adentraba en el satano, había algunos locos que habían... que bebían su propia orina para alcanzar una vez más el bendito estado de soma que ofrece la madre de los sacerdotes que festejan en sus... ¿Cómo? ¿Se les hace desearla tan desesperadamente? Quizás sea la tierra, los hongos y la sangre que nacieron de los dioses, ingredientes principales de la infusión o los cementos que faltan para potenciar mis plegarias. Ahí va la sangre, chaval. Ya lo que falta... Beber tu propia sangre. Joder. Qué locura. Si por przyc soboteería tiene la torre. ¡orters o bala! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Viejo Calvito! ¡No me jodas que he tirado la... Estoy viendo andar algo por ahí. ¡Que no te metas! He tirado la antorcha, me caché la mal. Espera, espera. No hay una forma. ¡No videos! ¡No te meto! ¡El chico! Yo te meto el chico, mi esposo. No hay una forma. ¡Va! 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 Venga Eh, no sé si me mataré Vale, no me he matado Oh, para grabar, que bueno Quita Eh, ¿qué pasa? Suena a abejas, eh ¿Por qué suena a abejas? ¿Tengo que ir corriendo? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿A qué otros errores nos hará acostumbrarnos la diosa? Sus sacerdotistas demoníacas son peores que las bestias más afectas cuyos rostros no pueden borrar de mi memoria No escuches sus voces No admiréis la actividad de esos sucubos impuros Os llevarán por el camino a la predicción, como hizo la serpiente con Eva, hermanos Confiad en mis palabras Sus discretas máscaras ocultan bestias repulsivas Os la abierto Me encontré con un perturbado que decía conocerme Pero las cosas que dijo no pueden ser ciertas ¿Cómo podrían confiar en las palabras de un loco? Solo la diosa puede devolverme mis recuerdos Ella es la clave de todo O sea, que hay que ir a donde la diosa que me devuelve los recuerdos O algo por ti, seguro ¡Quita! A ver, es que por aquí ¿Qué es esto? Esto no sé si me da... ...habilidades o qué O... No sé si por ahí Me da mala espina Voy a morir No Me da más buena espina ir por aquí, la verdad Eh... No creáis, eh Igual de mala What The Pap Hola Muy bien Más libros No paro de leer, estoy cansado de leer Cuatro terroríficos sonidos emitidos por los cuernos de los ángeles Sacudieron los cimientos del infierno Cada uno fue acompañado por la caída de un ángel inocente Que se extrayó contra la tierra con una fuerza meteorítica Su llegada anunció el final La extinción de la raza humana Y la apertura de las puertas del infierno Cuando la diosa roja llegó Montada en la bestia tan cerca del borde del abismo El cielo respondió cumpliendo la profecía Cuatro escuervos volverán a sonar cuando se cumpla la palabra de la profecía Los ángeles serán enviados a la tierra Y marcarán el camino para la terrible bestia de la diosa roja Sin embargo, hasta ese momento Los ángeles serán prisioneros del abismo El libro habla de la redención Que puede obtener lo que llega a conocer la mente de los cuatro santos ¿Acaso no son nuestras únicas esperanzas? ¿No es esa la mano del dios tendido hacia nosotros? ¿La mano que nos da una última oportunidad antes del fin de los tiempos? O sea que... O sea, bueno, perdón El Ragnarok No sé por qué he dicho Ragnarok O sea que... El infierno se ha acercado O que... No puedo pasar por aquí Tengo que pasar por el sitio extraño Y esto solo era para conseguir la lectura Pues no sé Cosa más extraña, ¿no? ¡Venga, sin miedo! Vale, vale, solo un cargado, ¿no? Vale ¿What? ¿Qué estoy vistiendo? ¿O que estoy...? ¡No! ¿Qué va a pido? Vale Eso no me lo esperaba, ¿eh? No voy a conseguir un cuerpo No... No hay cuerpos por aquí O sí ¡Qué suerte, chaval! Los oscuros pacientes del sótano Que se extienden bajo el templo de Inamna Parecen no tener fe No puedo esperar más El ritual debe llevarse a cabo aquí He sabido de los conflictos De que Madre Extra y Sangre Servirán para algo realmente excepcional Lleguen los cuencos con su orina Y use su sangre para cerrar Siete recipientes en el círculo de Inamna Para ofrecer respeto y confianza Pero... ¿Qué? Sé que su piedad no recaerá en mí Sino los sacrificios Las almas... O sea, vale Aquí habrá algo que habrá que destruirlo más seguro Su sangre no dejó fluida Hasta que el fuego lo envolvió en el altar Cuando terminó el ritual La diosa es todo lo que respetó Vale, vale, bla, bla, bla Chorradas O sea, esto Aquí falta algo Me lo imagino A ver ¿Para dónde hay que ir? Guíame Ah, qué bien No tengo fuego tampoco Bueno, sí, tengo un poco de fuego Vamos a coger fuego Coge fuego Pica el ojo Mira, estas son como las cosas que cogemos ¿Qué es esto? O sea Hay que poner calaveras Algo posterior ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Vale, hay que pasar por aquí Pero hay que hacer el ritual Pues qué bien Tengo una cosa por ahí ¿Puedo decirte algún secreto? ¿Puedo decirte? Me encanta ver Cómo estás cruzando la línea con ellos Y abriendo las puertas Y sacando Y aún Bocando los corazones De sus goles ¿Puedes recordar Esta sensación Para mí, maestro? No, no te lo haga No te haga No te haga No te haga Paz Vale, tengo una Tengo una Voy a colocar aquí Vale, ya está Eh, yo no he hecho nada, eh Vale, perfecto Mantenedos caídos un rato Vale, hay que recoger esa especie de calaveras O sea, que hay que investigar Joder, pues hay que investigar Cada dos por tres todo ¿What? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? No me lo traduces, serás, mamón El problema va a ser que esto es como un laberinto Entonces, creo que este era el que estaba abierto Tiene que haber alguna abierta en algún lado Mira, hay una Cócela ¿Alguna de estas se cerrará? La verdad que en plan así asombro estaría bien Vamos a colocar aquí Me hemos colocado, no sé dónde está el otro Ahí está Mira, ¡oh! ¡Puta! ¡No, no, 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 no! ¿Quieres fuego? ¡Toma fuego! ¡No, no, no! ¡No! No tiene puta gracia ¡Corre, mamón! Vale, o sea, ahora tengo que buscar otra Encima, tengo que buscar otra Vigilando la mierda esa Que no me coja O no me coma O vete a saber ¡Corre! ¡Ay, Dios, hijo! Me pones nervioso No corres No haces nada Déjame en paz Que estoy intentando vivir mi vida Y tú no paras de joderme ¡Qué demonios! ¿Por qué dejas de correr? No lo entiendo Supuestamente no hay estamina, ¿eh? Para casarse Así que... A mí no me trole A ver, parece verlo No lo veo, ¿eh? Voy a pasar otra vez por la puerta No, por esa, ¿no? Por... No hay puertas abiertas ahora, ¿o qué? Mira, aquí va ¡Qué cerca está! Aquí estás Mira, mira, esa afadada ¡Aaah! ¡Coño, que corre! ¡Corre! Vale, ya está Vale, ya puedo pasar por el medio, ¿no? ¡Ah, pues no! Vale, ahora sí He pasado antes de tiempo, ¿no? He pasado antes de tiempo Ok Vale, no puedo ir por ahí Por ahí tampoco puedo ir ¡Ey, hombre! Hola, amigo ¿Por dónde se va a Machupinu? ¿O dónde se va? Por ahí Gracias, colega El único hombre majo que encuentro Anda Que pide pintar feo ¡Eh, colega! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué sabes sobre la diosa roja del cuadro? Mejor le pregunto sobre esto ¡Eso es para que se acercie! ¡Eso es para que se acercie! Todo el mundo le apuntó a ella Como una vaina para un cuerpo Y todo el mundo se termina como un cuerpo Ella... Ella siempre ha estado aquí Ella ayudó a crear este lugar Por eso todos piensan que sabe cómo dejarlo Pero sé que hay otro camino. Lo sé. Lo sé. Y lo encontraré. Si no quieres ayudar, entonces salga de la mierda de mí. Es un desastre de tiempo con estos idiomas. Ya estamos en el piso abajo. ¡Odio las arañas! ¡Me han matado! ¡Oh, sí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ven aquí, perra! ¡Vamos! ¿Ya estoy jugando yo? Ah, no. Esta es la gina me ha picado todavía. ¡Vamos! ¡Oh, ahí! ¡Ya me han matado! ¡Vaya! Y yo que pensaba que iba a poder manejar el bicho grande. Pues nada, hijo. Ha sido divertido ver esa pequeña escenita, pero poco más. Gracias a la piedad de Inna... Es que vaya nombre. Inna, por fin sé lo que se siente al ser un dios. Fue su pecho lo que me mostró lo que faltaba en los intentos anteriores. En su sangre yace el poder latente que estaba buscando. Para marchar con dignidad hacia la guerra santa contra el espíritu de la injusticia. Creo que puedo llegar a una... Aún más alto. La próxima vez ni los demonios podrán detenerme. ¡Hostia, que me caigo! ¡Guardado! Dime que sí, dime que sí. ¡Sí! Pobre cosa. No te perdas. Estoy segura de que tu fecha te salvará esta vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 ¡No tenemos que ir a la vez allá! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Muy bien! No tengo que ir a la vez allá! ¡Nos vemos! ¡No, no vamos aquí! Poco a poco tendré que ir, lo más seguro Oye, está guapo, la mecánica está bien El problema es que hay cosas que, sigo diciendo, no son No son intuitivas, entonces O sea, no son intuitivas, perdón O sea, no te dicen qué tienes que hacer Entonces te lo tienes que intuir Y tampoco es muy fácil intuirlo ¿Qué pasa? Ah, que es una cinemática, vale Mirad, mirad a su cubo Guapa eres, hija Qué bien te lo pasas Si, 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 mira Si es que, si, si Ah, Dios mío Estoy, estoy tonto Estoy cachotando Eh, ¿qué pasa? ¿Yo qué te he hecho a ti? Vale Aquí hablando normal y corriente con un demonio, ya veis Why are you telling me? You saw how she changes Hmm, these bitches are just like their queen They'll fool you and then bam Bam You choke on your own blood I wonder if they still have souls Like other beasts Well, not all of them have a soul Besides, can it be called a soul? They're animals, not people Shh, did you hear that? What? Someone must be here Yo sí que os voy a hacer ahogar Con otra cosita Resulta cautivador ver cómo se ofrece el gobernante que los empuja al abismo Las arde... Las arde... Quizás Ay, me estoy quedando sin saliva ya Expertas en el arte del amor Alimenta sus cuerpos con esperanzas hasta el último instante Y aplasta su fe en el peor momento de sus cortas vidas Muchos de ellos confían en el tener un destino mejor hasta el final No se dan cuenta de que estaban muertos desde que posaron una mirada en ella Sobre estos tinimientos levantaremos el más magnífico de los monumentos Hola niño No se quema Está vivo de verdad, eh Ah, se está ahogando Con su porpe a... Ya veis Vale, izquierda o derecha A la izquierda Tengo gacha Hola, ¿hay alguien aquí? Igual no, eh Vale, estos me da que tenían un placer de lo bueno, además, eh Eh... Yo... No, no, no sé inglés, lo siento De verdad No, no sé inglés Ah, estás vivo Muy bien Muy bien ¿Para qué? ¿Entonces qué hay que venir aquí? No hay secreto ni nada Así sí hay Oh, más... Cientos de almas atormentan Gritan desde el corazón del bosque frente a mí Superados por la locura Los hijos del hombre vagan entre las ramas del árbol Vivo sin esperanza ni entendimiento Veo figuras demoníacas Ocultas en las sombras de los árboles No están mirando Nos observan en secreto para atacarlos cuando menos nos esperemos Ir allí En este camino El señor me llevará a la rendición La torre de piedra de los... De las putas del culto Se llegue orgullosa sobre las copas de árboles Que sufren Ese es el objetivo de nuestro recorrido Pronto el señor eliminará el dolor de nuestros corazones O sea... Era el camino equivocado Cuando quiere corre Cuando no, no, eh Menos mal que no me he muerto todavía Bueno Me he muerto una vez En teoría Ostras, que susto me ha pegado Me cago en la... ¿Qué? Ah, estas estrellas Estrellas por ahí No te he visto ¿Vienes detrás? Ve por aquí ¡Coño! Si me vas a dar placer, dámelo ya, eh Pero déjame en paz A ver ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿What? Ah, coño Que es como un laberinto Vale Entonces Tengo Tengo que andar con ojo Vale ¿Qué? ¡Coño! ¡Coño! Tengo que morirme porque si Tengo que morirme porque si Tengo que morirme porque si Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Así, este es el nuevo pet de mi deuda Lo que ve en este cabello Rojo El cuerpo de la piel, incluso las piernas no son tan difíciles. Tanto frágil. Ven conmigo, Pets. Vamos a encontrar a nuestra reina. No es que sea de los que gritan y eso, pero me ha asustado de verdad. Joder, bicho de mierda. Susto más pegado, me cago en la... Siguiera la sacerdotiza me hace sentir la omnipresente cercanía a la diosa en todo mi cuerpo. Por el camino vi un montón de gente dispuesta a saltar al abismo para estar con los sacerdotizas. Ahora entiendo por qué madre explota a sus súbditos para fortalecer el culto de la diosa. Las abalanzas y el poder son para los seres superiores. De verdad que me ha asustado, eh. Joder, qué susto me ha pegado. Ay, encima está bien. A ver, tú eres... Se supone que eres una mujer, pero... La verdad que te han puesto más pinta de hombre que otra cosa. Eso no sé qué es. Una cosa a forma. Amorfa o como quieras decirlo. No, 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 no... Llegad, no, no, no... Llegad. No, 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 no... No, 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 no. La diosa está danzando los sonidos impregativos de Alen. ¿Qué quieres que lo haga yo? No saltarás, ¿no? ¡Me cago en la! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Déjame! 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 ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Y todo esto? ¿Qué fumada es esta? ¿Qué? Oh, pensaba que... Sin palabras. No sé qué era eso. Y parece ser que esa especie de pulpos voladores te matan instantáneamente cuando estás en modo espíritu. Así que hay que tener cuidado con ellas. Hostia, estoy lejos igual ya, ¿no? Pues estoy un poco lejos, ¿eh? Mierda, necesito luz. Ahora sí que he muerto. Ah, mira, qué rápido. O sea, era como una ilusión todo, antes. Está ahí, o sea... Hay que ir corriendo ya. Pero, ¿cómo me has cogido? ¡No! 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 Es que me voy a morir. No sé qué hay que hacer ahora. ¡No! ¡Déjame! 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 ¿Qué hay que hacer? No sé.